Vamos terminando semana y la palabra de Dios pues no termina, sino que nos sigue dando luz, nos sigue dando fulgor siempre, cada momento. Del Evangelio de San Lucas capítulo 16, versículos 1 a 8. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir, ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él dijo, cinco fanegas de trigo. Le dijo, toma tu recibo y escribe ochenta. El amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor nos invita a estar despiertos, a estar despabilados, a estar atentos. En primer lugar, para que sepamos administrar, para que sepamos llevar de una manera recta, justa y bonita todo lo que tengamos que hacer. Para que seamos administradores de estos dones de Dios, para que administres tu hogar, tu trabajo, para que administres tu oficina, para que todo lo administres recta y bellamente. Y así entonces estés lindiendo honor a la inteligencia que Dios nos da para que todo lo hagamos cada día más hermoso, más bello y mejor. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.